Gracias doy al Eterno, al Creador de los cielos y la tierra, por tu vida, Boris, tu vida, tu salud. Aleluya, Boris, el Eterno cumplirá su propósito en ti, te ama, te ama, su amor es inagotable para ti. Es más, en Jeremías 29, verso 11, dice que Él está pensando en ti. Imagínate, el Creador del Universo está pensando en ti. Él tiene un plan perfecto para tu vida, Boris. Ahí donde estás, recibe paz, gozo en tu alma, en tu corazón, en tu mente, un sobrenatural renuevo, una liberación sobrenatural de tu alma. Tú eres libre, libre en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Caminas bajo cielos abiertos. Bendecido, Boris, grandemente bendecido.